Puedo ser que tal vez hoy no tengas lo que tanto has soñado Que el camino es muy largo y la vida se te pasa volando Y lo intentas, intentas y dices ¿Cuándo llegaré? Tienes que creer, todo es posible a él No mires hacia atrás, ven con fe, te ayudará Tienes que creer, todo es posible a él No mires hacia atrás, ven con fe, te ayudará Has reído, llorado y has dicho vivir hasta lograrlo Cada día es una ocasión para seguir luchando No te rindas, confía en él, te llevará de su mano Tienes que creer, todo es posible a él No mires hacia atrás, ven con fe, te ayudará Tienes que creer, todo es posible a él No mires hacia atrás, ven con fe, te ayudará No mires hacia atrás, ven con fe, te ayudará Y verás, si lo lograrás, ten fe Has nacido para vencer, pon tu mirada en él Y verás, si lo lograrás, ten fe Has nacido para vencer, pon tu mirada en él Tienes que creer, todo es posible ante él No mires hacia atrás, ven con fe, te ayudará Tienes que creer, todo es posible ante él No mires hacia atrás, ven con fe, te ayudará Te ayudará, te ayudará